Bastante, digamos, por así de una manera, de adrenalina, sí, la verdad que no me lo esperaba, yo terminaba de salir de casa de un amigo, de tomar un helado, algo típico por ahí de un lunes, medio tarde, pero el hecho de salir y encontrarse dos delincuentes, por así de una manera, arriba del auto y bueno, y no se me ocurrió otra cosa, que salía a correrlos y... Sin saber que te habían robado, los perseguiste. Exactamente, no, no di ni tiempo a fijarme que me habían robado, porque no quería tampoco perder tiempo que se me fueran, entonces los corrí una cuestión de dos cuadras, dos cuadras y media, y los agarré a uno escondido, y a estos dos cuadras y media, más o menos, escondido en un Porsche de una casa, y bueno, se me quiso enfrentar y traté de evitarlo en un principio, hasta que... Porque, bueno, sabía yo, más viendo yo que podía tener más la de perder que le ganar, obviamente, no vamos a hacer lo que... Pero, bueno, al final de todo, lo terminé teniendo el piso, estaba arriba, y cuando ya lo tenía reducido, como dicen en la denuncia, se acercaron otros cuatro que estaban con él, y me agarraron la patada en el piso, hasta que... ¿Te golpearon con todo lo que tenían a su alcance, digo, un palo? Hubo fierros de obras, digamos, fierros estructurales, hubo, bueno, las patadas, me pisaron... El cuerpo, el cuerpo completo, me han dejado marcas por todos lados. Y, bueno, finalmente, me logré sacar un amigo mío, que estaba justo conmigo, y él lo venía haciendo de atrás, me pudo sacar, y yo puedo sacar el celular de él, de suerte, pensándome que era el mío, me anoté un celular, y resultó ser uno de los delincuentes, que era el que yo tenía tirado en la calle, así que, bueno, quedó la... Está la foto en la pantalla de bloqueo de él, así que está identificado, por supuesto. Sí, la denuncia y todo. Está la denuncia hecha, ya está efectuada, y entonces yo creo que no les queda más que... Y aparte están identificados totalmente los delincuentes, saben quiénes son, aparentemente hubo un asalto previo en un kiosco, en frente de la casa de este amigo, hace unas semanas anteriores, y habían sido ellos. A veces dicen que ante un hecho, más bien no correr, ni perseguirlo, ¿nunca te amiste por tu vida, por la situación que sucedió? Siempre, siempre, generalmente siempre trato de evitar todas estas cuestiones, pero estaba medio harto ya, sinceramente, de que acá en Villa María, parece que no, pero hay bastantes casos de delincuencia, a lo mejor no siempre que te roben, pero sí que te hagan un daño, una deniñada, que te rompan un vidrio, lo que sea, entonces ya no quería dejar que, viéndolos y teniéndolos ahí en frente, y con la impunidad que estaban arriba de mi auto, yo preferí salgo a correr. Hiciste la denuncia y presentaste una prueba, que era el celular de quien te había robado. Exactamente, aparte del celular yo se lo entregué automáticamente, después cuando llegó los dos móviles policiales y la ambulancia, le entregué el celular, y salimos a buscarlo, incluso en el móvil policial, yo subí con él y fuimos a hacer un recorrido por la zona, pero bueno, obviamente ya no estaban por la zona. ¿Vos sabés qué te robaron finalmente? Sí, fueron una cuestión de una tablet, un cargador portátil, y bueno, unos lentes, pero nada de valor, a lo que yo tenía arriba del auto, no se llevaron nada de valor, lo que pasa es que ni ellos saben lo que se llevan ellos, no tienen ni idea, sinceramente, son rateros. Pero bueno, la policía creyó que el celular era del delincuente y no te tomaba con presa. Por suerte no quedé yo detenido después, finalmente. No, no, pero bueno, estaba la foto de él, así que me da gracia, por un lado me llevó el teléfono y me da gusto también por lo menos haberle dado un poco de su propia medicina al ladrón, y que bueno, dicen que un ladrón que le roba otro ladrón tiene 100 años de perdón, así que bueno, esperemos que tenga los 100 años de perdón ahora.